Si seguimos con más información sobre la Copa América en esta oportunidad, vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Humberto Turinese, quien se encuentra con el futbolista Jefferson Soteldo, para que nos comente todos los detalles sobre su preparación para el primer encuentro de la Vinotinto, que se disputará, recordemos, el día de mañana sábado contra Ecuador. Adelante Humberto, buenos días. Televento Canal sigue en esta cobertura desde Santa Clara, California, a poco lo que va a ser el debut de la Vinotinto en la Copa América, y ahora estamos con Jefferson Julio Soteldo. ¿Cómo estás, hermano querido? No, bien, gracias a Dios. De verdad, contento, contento, y ya un poco ansioso de que empiece la Copa. Ahora, estamos viendo justo el anuncio que hace la Comebol en un flyer, un diseño especial con figuras de todas las selecciones, y apareces tú allí. ¿Te gusta ser figura? ¿Te gusta que te reconozcan? ¿Asumes esto? No digo desde el ego, desde la banalidad, sino desde... Me gusta, sí, asumir responsabilidades. Sí, creo que desde niño me ha gustado la responsabilidad. O sea, no soy, decía, figura, lo sé, para mí las figuras somos todos. Pero sí, me gusta esa responsabilidad, y la asumo con mucha tranquilidad y humildad. Y bueno, creo que hasta ahora me ha salido todo muy bien, y voy a seguir en ese mismo camino. ¿Para qué está Venezuela en esta Copa América? Está la expectativa, mira, hay que pasar de grupo, esa fase, hay que llegar a cuartos mínimos, semis. Jefferson Soteldo, cuando llega aquí a Estados Unidos, dice, ok, estoy llegando a esta Copa América, ¿para? Primero, como lo dije, no somos menos que nadie, ni más que nadie. Estamos para competir con quien sea, porque tenemos un grupo muy unido, muy fuerte, mentalmente, físicamente, estamos muy bien. Y primero, el primer paso que tenemos que dar es clasificar a cuartos. Después, bueno, nosotros tenemos una meta de tratar de, por lo menos, llegar a la final. En la final puede pasar lo que sea. ¡Gracias!